Tenemos otro nacimiento, estamos a la temperatura 37.6, está muy bien, y tenemos que ha nacido otro pollito, ya lo pusimos con los otros hermanitos a este pollito, tenemos los gascarones aparte de la incubadora, y aquí tenemos el huevo de ganso que nace mañana y estos que nacen entre hoy y mañana, tres, pero ya tenemos también huevitos de codorniz, para el de ayer y ahora tenemos tres huevitos de codorniz, que está en la menstruadora de los incubadores, y los pollitos que están ya en total son ocho pollitos que tenemos, le curamos del pupito a ese que está con martiolato, ya tenemos ocho pollitos, esperemos llegar a los diez o a los doce, y la incubación será un éxito, muchas gracias.